...que le esté pasando bien en casita, vamos a jugar esto que se llama la Papa Caliente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes del día de hoy? Los Mini Psycho de la triple A. Y está Mini Psycho Clown, Mini Psycho Border y Psycho Monster. Chavos, qué bonitos se ven. Las preguntas de la Papa Caliente son, por supuesto, del Día de los Muertos de Hal. Uy, como ustedes podrán ver, así es de que aquí viene, ¿qué se festeja el 2 de noviembre en México? ¿Qué se festeja? El Día de Muertos. Sí, señor, Día de Muertos, correcto. ¿Cuál es el dulce típico mexicano de Día de Muertos? La calabaza. No. ¿El pan de muertos? ¿Qué ponen una qué? Que le ponen tu nombre y todo. ¿La rosca? ¿La qué? ¿La qué? La rosca. No. La rosca, no. Espérate, espérate. ¿Y le ponen su nombre? Le voy a explicar otra vez. ¿Cuál es el dulce típico mexicano de Día de Muertos? Lo que ponen en todos los altares. ¿Son de azúcar y el pilonquillo? No. Son de azúcar. Las calaveritas. Las calaveras, sí, señor. Muy bien. ¿Cuál es la flor típica del Día de Muertos? La flor de muertos, ¿no? La flor de muertos, sí. ¿Pero cómo se llama? La flor de... Sepasúchilo. ¿Qué? Sepasúchilo. Sí, señor. ¿A qué difuntos se les dedica la ofrenda del primero de noviembre? A los adultos. No. ¿Primero de noviembre a quién? No le digan. ¿Primero de noviembre a quién? ¿A los niños? Sí. Sí. ¿Cuál es el lugar más tradicional de México donde se festeja a los muertos? ¿Entonces? ¿Extapalapa? No. En un lugar muy bonito. ¿Extapalapa? No. ¡Extócalo! No. ¡Empieza con M! ¡Piscuá! ¿Piscuá? ¿Qué? ¿Miscuá? ¡Piscuá! Espérate, espérate, espérate. Espérate. Dijo Piscuá. Por ahí va. ¿Mis? ¿Qué? ¡Musquís! 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 ¡Musquís, cuahuila! ¡Musquís! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, pobrecito! Déjalo. ¡Vas! ¡Pregunta! ¿Cuántos días han transcurrido desde el inicio de las tradiciones de Día de Muertos en Miscuí? Me voy a ayudar. Más de trescientos diez mil. ¡Trescientos diez mil doce! ¡Muchos! ¿Seiscientos qué? ¡Tres! ¡Trescientos diez mil seiscientos! ¡Doce! ¡Más! ¡Catorce! ¡Más! ¡Nieciséis! ¿Qué? ¡Diezin... ¡Ah! ¡Ahí viene la llorona! ¡Ahí viene la llorona! ¡Ahí viene la llorona! ¡Haga paso! ¡Haga paso! ¡Ay! 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 ¡No duermo esta noche, no! ¡Ay, no, no! Muy bien, vamos con la que sigue. ¿Cómo se le llama al tradicional papel con el que se adornan las ofrendas? ¡Papel! ¡Picado! ¿Qué? ¡Picado! ¡Picado, sí! ¡Póngase el micrófono! Con esa lenguota, ¿cuáles son los dos colores más utilizados en Día de Muertos? ¡Negro y anaranjado! ¡Sí! ¿Por qué personaje mexica se asocia a la Catrina? Con la muerte. ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! Muy bien. ¿Qué cultura inició la tradición del Día de Muertos? La cultura mexicana. No, mucho más. Atrás, atrás. Las pirámides. Te ayudo. ¿Le digo atrás? No, no, no. ¿Pero qué? ¿Qué cultura era? No, no, no. ¿Los qué? ¿Los haz? ¿Los hazte? ¿Los hazte? ¿Y qué más? ¿Las lágrimas? ¡Sí, señor! ¡Correcto! ¡Bien! ¿Qué materiales ocupan para hacer tradicionales tapetes de Día de Muertos? Ese es bueno. ¿Qué se necesita? ¿Acerrín o qué? ¡Acerrín! ¿O acerrar? ¡Ay, qué vida que me dan! ¡Dile un hueso! ¡Me gansa hueso! ¡Ok! ¿Qué más? ¿Acerrín o qué? ¿En la playa? ¿En la playa? ¿Qué? ¿Alcombra? ¡No! ¿En la playa qué hay? ¡Marí qué! ¡Corran! ¿Qué personaje de leyenda mata a sus hijos? ¡Vámonos! ¡Ay, mis hijos! ¿A quién? ¡Vallorona! ¡Sí, qué bárbaro! ¿En qué país se festeja Halloween? ¡En Estados Unidos! ¡En Estados Unidos, sí! ¿Cómo se mata a un vampiro? ¿Cómo se mata a un vampiro? ¿Cómo se mata a un vampiro? ¿Qué qué? ¡Esto! ¡Ponga! ¿Cómo se mata a un vampiro? ¿Por qué se mata a un vampiro? ¡Está caliente! ¡Va bien! ¡Va bien! ¿A quién se lleva a las brujas? ¡A los niños! ¡Ay, no! ¡A los niños no! ¿Nombre azteca de la llorona? ¡Oh, sí, está en chino! ¡Ay, qué chino! ¡Ayúdenme! ¡Chigua! ¿Chigua qué? ¡La chigua! ¡Chigua! ¡No se la soples con qué! ¡No, no se la soples sus amigos! Yo le estoy diciendo ¡Chigua, chigua, chigua! ¡Muy bien, chigua, coa, tú! ¿Cuántos minutos han transcurrido desde que se filmó la primera película de terror? ¡53, 53 millones, 85 mil! ¿Qué? ¡100, más! ¡200, más! ¡300, más! ¡400, más! ¡500, más! ¡600, más! Ahora, dímelo todo ¡53,000, 85,000! ¿Qué? ¡500! ¡No! ¡700! ¡No! ¡600! ¡Sí! ¡Mierda este malojo! ¡Cómo brinca de gusto! ¡No, acá viene este chavo! ¡Bien, papá! ¡Vamos muy bien! ¡Todos están felices! Según la leyenda, ¿a cuántos de sus hijos se asesinó la llorona? ¡Órale! ¿Cuántos? ¡A menos de 10! ¡Dos! ¡Más! ¡Tres! ¡Sí! ¡Venga! ¡Completa la frase truco! ¡Oh, broma! ¿Qué? ¡Pérame! ¡Dulces! ¡No! ¡Truco! ¡Oh! ¡Trato! ¡Trato! ¡Sí! ¿Trato de qué? ¡De que te ayude! ¡Mándale! ¿Cuántas películas sobre Halloween se han hecho? ¡Vámonos! ¡Más de 9! ¡12! ¡Menos! ¡11! ¡Sí! ¡Correcto! ¿De dónde es originario Drácula? ¡Está fácil! ¿De Gran Silvania? ¡Sí, señor! ¡Perfecto! ¿Y cuál fue la primera película de Vampiro? ¡Vampiro contra el Santo! ¿Qué? ¡Vampiro contra el Santo! ¡Vampiro contra el Santo! ¡Fíjense! ¡Por ser una respuesta original, es correcta! ¡Cierto! ¡Vampiro contra el Santo! ¡No! ¡La primera película! ¡Tanto llamando a Blue Demon! ¡Fue atmosferato! Ok. ¿Entró radio por ahí, chava? ¡Tanto llamando a Blue Demon! ¡Tanto llamando a Blue Demon! ¡Ay, me asustaste! ¿Qué significa la palabra Halloween? ¡Halloween! ¡Fin de qué! ¡Fin de qué! ¡Verano! ¡Otoño, invierno! ¡Invierno! ¡No, otra! ¡Fin de! ¿Qué otra estación ya te dije? ¡Fin de! ¡Otra! ¡Otoño! ¡Otra! ¡No, no, no, no! ¿De qué? ¿De qué? ¡Primavera! ¡Paso! ¡Otoño! ¡Otra! ¡¿Qué, vierno? ¡Verano! ¡Dime una vez que no te oigo! ¡Verano! ¡Sí! ¡Bien! ¡A ver! ¡Ay, les va! ¿Cuántas horas han transcurrido desde que se filmó la primera película de vampiros en México? Está muy fácil. ¡Muy fácil! Yo te ayudo. ¿Cuántas horas? 473 mil qué? ¿Cien? ¿Cin 50? ¿Cincuenta? Muy bien, más. ¡Cincuenta y... ¡Ah! Ese fue tu compañero Luis Pagrede. Ese fue tu compañero, que hasta me dijo no. Ok, va a la otra. Oye, ¿qué te parece? Nada más antes de que le sigan, porque mientras se están burlando, se van a presentar. Tienen un super show. ¿En dónde van a estar, muchachos? Claro que sí. El 5 de noviembre estaremos en... Catepec. El 14 de noviembre. En Irapuato, Guanajuato. ¡Abusados, chavos! ¡Contamos! Y el 16 de San Luis Potosí. Allá nos vemos. En San Luis Potosí. 16 en el nivel de Maragán. Allá vamos a estar en San Luis. Saludos a San Luis. Muy bien. ¿Cómo se llama el primer actor que personificó a un vampiro en México? ¡Ah! ¿Don qué? ¿Don Germán qué? ¡Es de tus tiempos! ¡Es de tus tiempos! ¡Germán Lizarra! ¡Empiezo con R! Espérate. ¿Espera qué? ¿Germán qué? ¡Es de tus tiempos! Espérame. Si está fuerte, como le dicen señores, ¿es un...? Ese señor está muy fuerte. Está hecho un... Ro... Roble. Roble. Germán Roble. No, ¿y si son muchos? Germán Roble. ¡Sí, señor! ¿Qué se acostumbra a dar de calaverita a los niños? ¿Qué se da de calaverita a los niños? ¡Vas! ¡Lo está haciendo trapa! ¡Dulces! ¡Dulces, dulces! ¿Cuándo se transforma un ser humano en hombre lobo? ¡Au! Cuando le cobran la cuenta. Mirá los gachos. ¿Cuándo? 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 ¿En qué momento? Contesta, contesta. ¿Cuándo? Espérate, espérate. ¿Cuándo se transforma? ¿Tú cuándo crees que llegue? Aguántate, yo te aviso. ¡Oh! ¡Nunca confieses! ¡Sólo mal alto! ¡Sólo mal alto! ¡Qué abrazo, productores de Chava, de Vicky, de todos los que trabajamos aquí. Gracias, que Dios la bendiga. ¿Sabe qué? Aquí está Lenda, aquí está Ceci, ahí está Marisol, la preciosa algazana, el jarocho que ya lo extrañábamos. Arriba San Luis, jarochito. Mis amigos de la lucha. Ahí vienen las bailarinas, como siempre, muy...